Detrás de la histórica imagen de un agujero negro está una estudiosa joven que dedicó tres años para hacer que lo que ayer conocimos fuera posible. Tan histórica como es esta imagen para la humanidad, esta también lo es. La de Katie Baumann, que impactada celebra que lo logró. Traerle al mundo la primera imagen de un agujero negro ubicado a 55 años luz del planeta Tierra. Desde su adolescencia se mostró inquieta intelectualmente. Paso a paso comenzó su formación. Primero en ingeniería eléctrica en Michigan University, graduándose con honores. Luego en MIT hizo una maestría en la misma disciplina y luego un doctorado. Pasó a las filas y luego a encabezar el observatorio Heistach, donde ha realizado un postdoctorado en el equipo de imagen de Harvard. Sin ínfulas de superioridad, trabajando hombro a hombro, consiguió el algoritmo que decodificó los datos de ocho telescopios milimétricos que revelaron lo invisible. La fotografía de Katie Baumann con los kilos de información permitió compararle con Margaret Hamilton, programadora de la NASA a la que se atribuye nada menos que la llegada del hombre a la Luna. Mujeres detrás de la conquista del espacio, mujeres que escriben la historia, mujeres que han roto estereotipos y que suman triunfos de gran envergadura en la historia universal.